En el Señor, en el Señor, y que siempre te encuentres amando Quítame glorificarlo, aquel que vive en la cruz murió Aquel que vive en la cruz murió En este día, en tu superamor, en este día, en tu alegría Somos tus hermanos de feliz y amor, y te deseamos que los de bendición Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor Y que siempre te encuentres amando Quítame glorificando, aquel que vive en la cruz murió Aquel que vive en la cruz murió ¡Vamos, venga, venga! Un gran año feliz, un gran año feliz Que será querida, un gran año feliz Un gran año feliz Que será querida, un gran año feliz Que será querida, un gran año feliz Que será querida, un gran año feliz ¡Vamos, venga!